Señoras y señores, penal para River aquí en Porto Alegre. 1-1 el partido, va Gonzalo Mal. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Final, final, final en Porto Alegre, señoras y señores. River finalita de la Copa Libertadores de América. Pocah es finalita de la Copa Libertadores de América. La final con River. Señores, inédito en el fútbol sudamericano. Sabes lo que se viene, ¿no? Pocah es River. Qué locura, lo que va a ser esto. Estamos en la antesala de lo que va a ser una final inolvidable. Un acontecimiento único. No es acá que se para, ¿eh? Se para el mundo. Pero, a ver, ¿es comparable final de Champions-Real Madrid-Barcelona? Ah, claro. ¿Os imagináis lo que sería una final Madrid-Barcelona en la Champions? Eso mismo, imaginadlo que pasara con los dos equipos siendo de una misma ciudad y con una pasión por el fútbol que podemos multiplicar tranquilamente por 10. Esto es, creo que, junto con la antigua, quizás la rivalidad más intensa en el fútbol mundial. Yo lo único que voy a decir es que el que sale campeón es el más grande de los dos. Una final así va a mover el mundo entero, seguramente. Una final de Libertadores contra los dos principales times de Argentina, realmente este juego va a prometer mucho. Y yo no voy a perderle pues a nada. Como si fuera un Barça-Madrid en la final de Champions. Algo así. Un momento histórico en el que después, el día después, va a traer grandes consecuencias. Es el todo o nada. Esta es la realidad. Yo creo que si River gana, bueno, se tienen que ir del país prácticamente. O sea, no... Tantas preguntaderas. Si saben quién va a ganar. Ya River va a ganar eso. Va a ser difícil, pero lo va a ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Nosotros venimos a buscar el triunfo, creo que toda la gente lo notó así. Esperemos que en casa podamos salir campeón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Más de la unidad de contención para el ingreso! El problema acá se llama las barras bravas. Todavía hay una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas. ¿Cómo se hace para combatir la seguridad en la ciudad si no pudo sacar las 12 de boca? Bueno, pero en mi época se portó bastante bien. Este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. La única sociedad posible es una sociedad donde todos somos iguales frente a la ley. Rafael Liceo está viajando el viernes, está autorizado por la justicia argentina para ir el viernes rumbo a Madrid a ver la superfinal. Ayer domingo hablé con un jugador de Boca. Me dijo, Jorge, sí volaron unos vidrios, pero no daba para el escándalo que se hizo. Y defender a nuestros hinchas de la mejor manera posible. Son los únicos que lo podemos defender, somos nosotros, dentro de la cancha, el día domingo. Boca, soltado, soltado, soltado. La banda está de fiesta, hago campeón, no vayas a escuchar. La gente sigue, la buena se la amara. ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos a todos los que querés que la ve, y todo lo que se va, la de mi casa acabó! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! No se debe tomar como una presión, sino como un privilegio, un disfrute de poder jugar este tipo de partidos. Disfrutarlo en todo sentido porque no se sabe cuándo va a volver a ocurrir. Cuántos más van a tener la chance de poder jugar una final de Copa Libertadores con el clásico rival de toda tu vida. Y es algo hermoso. ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a pasar la máquina, incitando su poco a chiudere, es así. El Piti Martinez, luego. La dualización del River Plate. ¡Galas a recordar! ¡Se viene Martínez para el gol, el tercero, el tercero, el tercero! ¡Riva el campeón de América! ¡Riva el campeón de América! ¡Áтиprofes y Martínez! ¡Riva el campeón de América! ¡Gol! 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 ¡Riva el campeón de América! ¡Que se mueve el mar! ¡Que se mueve el mar! ¡Ven a la banda! ¡Vamos a los campeones! La verdad que va a ser estos momentos con este club lo más lindo del mundo. Tal vez la griega de la gente que llenó el estadio. El estadio submitted con una alcantar red para perder la situación. Finalmente, ¡que se mueve el mar! ¡Que se mueve el mar! ¡Que se mueve el mar! ¡Vamos a los pies! ¡Vamos a los vecinos de este club! ¡Vamos a los vecinos de este club! ¡Que se mueve el mar! ¡Vamos a los de las patrias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Y no la vamos a olvidar jamás. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y no la vamos a olvidar jamás. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!